¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día difícil. Hoy es uno de esos días en los que no sabes cómo empezar un directo. Bueno, a pesar de la mala noticia del día de hoy, una de las cosas que creo que nos ha dejado Akira Toriyama, gracias a Dragon Ball, es a no rendirnos, a luchar, y eso es lo que vamos a hacer. No os he abierto directo para teneros aquí escuchando el Lofi. Es un día duro, es un día complicado, lo sé. Ya, sal ya. Es un día complicado. Pero como os he dicho, a ver, es que cuesta arrancar, ¿eh? Cuesta arrancar. Pero como bien os he dicho, creo que sí que hemos aprendido a ser un poco más fuertes, a superarnos y a luchar. Así que como no quiero que sigamos llorando en el día de hoy, aunque es complicado, vamos a comenzar qué es lo que va tocando. Venga, vamos al lío. Es un día complicado, como digo, y sí, vamos a ver un poco... A ver, es que yo también soy muy sentimental para estas cosas. Es quizá un defecto. Os he leído a todos, ¿eh? A ver, como dice Patatas de Gotenks, es muy posible que por ese motivo estos días no hayamos tenido noticias ni nada al respecto, que estábamos esperando que si una pista, tal... Entiendo que se haya hecho público hoy, pero tema de gente cercana, empresas o más relacionado con Dragon Ball, más directamente, sí que supieran de esta noticia al mismo día. Mi niño de cuatro años... No, a ver, no quiero estar llorando todo el directo. Es un día duro, es un día complicado, yo es que soy así. Con su vida privada y, de hecho, en la carta que nos han publicado en el día de hoy, donde nos han anunciado la triste noticia, han pedido que, bueno, pues que no quieren regalos de condolencias, no quieren visitas, no quieren que les pidan entrevistas a los familiares, cosa que parece normal. Bueno, hay que respetar la privacidad de cada persona, de cada familia y los deseos, precisamente, de la familia, ¿no? A ver, todo el mundo está jodido hoy. Es un día complicado. Y más estar aquí... La música no ayuda, ya lo sé. Pero es que digo, pues me apetece poner el Dan Dan Kukuri Kariteku, ¿sabes? Pero bueno, como he dicho, yo, como dice Kev, en parte, y como he dicho ya hoy, tanto en Twitter como en YouTube, os he puesto una publicación, bueno, hemos podido disfrutar de su obra, y bueno, ahora leemos la carta tranquilamente. Y gracias a Dragon Ball... Pues, ¿qué es Dragon Ball? Una historia donde tiene muchos valores y con la que muchos hemos crecido y que cada vez que transcurre la historia es superación tras superación. Y eso es lo que vamos a hacer. No quiero que estemos todo el día tristes hoy. Claro, ¿qué pasa ahora, no?, con Dragon Ball. Bueno, también explican algo acerca de eso en la carta que ahora vamos a ver, ¿vale? Bueno, Dragon Ball, así como Akira, pues va a ser eterno, ¿no? Eso no se va a acabar nunca. Me ponen la con coro animada. Yo creo que... Que, bueno, como ya he dicho, va a saber, cuesta arrancar. Porque es duro estar aquí y tratar de... Bueno, hacer algo divertido hoy, de tal... Que sí que me gustaría acabar el directo, pues, con algo divertido y terminarlo bien. Pero bueno, es el momento de arrancar del impacto de la noticia. ¿Toyotaro es su sucesor? El corto mensaje, sí. Y bueno, os he subido el vídeo del showkiss de Goan, porque era el vídeo que iba a subir hoy. Claro, a la vez era como... No sé qué tengo que hacer hoy, ¿sabes? De... Tengo que subir un showkiss, Tengo que hacer un vídeo... Hablando de esto... Que es algo delicado. Digo, joder, no sé, tampoco... No sé si es propio o no hacerlo, ¿sabes? Se me hace raro, ¿no? Es como... Pero igualmente sí que quiero compartir eso con vosotros y bueno, dejar un bonito recuerdo de... De lo que ha sido, leer comentarios, ver la carta con vosotros y... Y ya está. Y después de eso, pues, coger fuerza y seguir. Y ya está. Hace un momento, además, estaba viendo... Cuando estaba comiendo ahora y esto... Entré a Twitch y vi que estaba verano de los 90, que ya sabéis que es el canal que pone anime o series o películas en fin de semana en castellano. Y hoy estaban haciendo homenaje precisamente a Dragon Ball. Están... No sé si habrán cerrado directo, creo que van a estar todo el día. Y están poniendo los capítulos de... Los momentos más destacados, ¿no? De Dragon Ball precisamente. Estaba viendo, pues, cuando Goku se transforma por primera vez en Super Saiyan. Krilin y sus... Múltiples... Bueno, la explosión y todas estas cosas. El momento de Gohan Super Saiyan 2, justo también estaba viendo ahora. Y bueno... Grandes momentos que tenemos con un gran... Una gran obra de arte. Pues, a ver... Entiendo que los proyectos que tuviera esto... La mayoría de todo eso, supongo que está todo escrito y... Y tal... Luego hay que llevarlo a cabo y adelante. Lo que vaya a continuar ya después, pues, eso ya se verá. Pero... Nos quedamos con lo que tenemos. Es cierto que era muy joven. O sea que... Pero... La vida es así de injusta muchas veces. De manera natural, ya. Y es una desgracia... Y es una desgracia... La forma en que ha pasado. Sí, Daima. Sí, bueno... También... Claro... En el comunicado... Bueno, en el comunicado... En la publicación que os he puesto en YouTube... He hecho referencia también... No he puesto los nombres... Pero no solamente por Dragon Ball... Sino por el resto de los mundos... Y esto que... Que ha creado, ¿no? Pues no. Si es que yo he crecido con Dragon Ball. No, no estoy llorando. Es... No sé. Si pasará con Dragon Ball ahora... Lo que tenga que pasar, pasará. Ya está. Tampoco vamos a estar aquí... Dos horas en directo llorando, ¿no? A ver... Como ya he dicho... Hay que... Tomar siempre lo bueno de las cosas malas. Y lo bueno es que tenemos algo... Que no vamos a olvidar. Y que nos va a acompañar para siempre. Joder, que el chirori... . Para no . . . Como verías, un reverso para que Legends con el toro y robot tomado homenaje. ¿Crees que es el momento para que hagan algo por la memoria? Sí, yo creo que Legends hará algo con el... ¿no? Kev, muchísimas gracias por los 100 bits. Y bueno, sí, a ver, estamos de viernes, pero también es el día que es. Bueno, cosas importantes del día de hoy, pues evidentemente no es muy agradable empezar con la noticia que hemos empezado. Me he despertado y lo primero que he visto ha sido esto. Que te quedas en shock, la verdad. O sea, quedas en shock, ¿no? Espérame, voy a pillar el robot este, me lo voy a poner aquí. A ver, un momento, me voy a poner aquí. Quiero leer con vosotros la carta, ¿vale? Yo creo que ya he pasado el momento de inicio directo, que iba a ser el más duro. Y lo vamos a poner por aquí. Sí, no es que salga en Google, es que sí que fallece el 1 de marzo. A ver, bueno, esta es la noticia, ¿vale? Oficial de la página con la que hemos, pues tristemente empezado el día 8 de marzo. Y nos han publicado esta carta, que la tengo en la otra pestaña de aquí, ¿vale? Más... para que se vea mejor. Bueno, si la queréis la pongo un poquito más grande. No, o sea, si queréis la traduzco un poco y para que sepáis un poco el por qué. Bueno, quitar la música, que creo que... fuera. Espera que la quito de aquí. Simplemente, pues por estar informados y... y ya está. Un love y chilling. Bueno, ya lo incorporaré si acaso... Bueno, pues como decía, lamentablemente, pues hoy nos hemos despertado con... por lo menos despertado. Otros se han ido a dormir con esta triste noticia, para los que sois de Latam u otras partes. En mi caso, pues despertado con esta triste noticia. Y bueno, es una carta, entiendo que de la familia... Bueno, donde dice, queridos amigos y compañeros, que estamos profundamente tristes de informar que el creador de manga, Kira Toriyama, pues se ha marchado el día 1 de marzo, como bien nos indican en este comunicado. Por un hematoma... Bueno, es una hemorragia cerebral, vamos a decirlo así. Y esto ha sido a la edad de 68 años, muy joven. Esto es algo que ocurre, pues... repentinamente. Ya está. Es algo que... que puede ser a cualquiera, y lamentablemente, pues ha sido a él. Y muy joven, la verdad. Y... Y es... es... es muy triste, ¿no? Que estas cosas pasen, pero lamentablemente, pues... es así. Ya, el Lofi ya lo he quitado. Eh... Ya. Bueno, nos dicen que aquí, eh... que están... Ahí, espera. Un papelillo. Eh... Es que la edad de 68 años es muy joven. Bueno... Confío en Te Ayudar. Bueno, que lamentaban profundamente que tuviera trabajos en proyecto, como dicen aquí, con mucho entusiasmo. Y con mucho por... por lograr, ¿no? En ese segundo párrafo. Por desgracia, estas cosas pasan lo único que podemos hacer es seguir adelante. Ypsilon aprovechar todo el legado que nos ha dejado. Ypsilon, los valores con sus obras es un grande que ha estado en toda nuestra infancia. Ypsilon, que nunca olvidaremos. Grande Toriyama. Así es. Y como precisamente bien nos dicen aquí, que... Bueno, pues nos ha dejado muchos títulos de manga y trabajos alrededor del mundo. Y gracias por el apoyo de todo el mundo, a través de... Bueno, de toda la gente a través del mundo. Y... Y por el apoyo, por haber... La amabilidad por haber continuado y creando estas... Estas obras durante más de 45 años. Y que esperan que el mundo de Akira Toriyama, la creación del mundo de Akira Toriyama, continúe siendo amada por todo el mundo a lo largo de todo el tiempo. Como nos dicen en esta carta. Nos informa de las tristes noticias. Y nos agradecen por la amabilidad durante su vida. Bueno, agradecen a él, ¿no? Y bueno, el funeral se ha hecho con su familia, con los familiares más cercanos, como dicen aquí. Y siguiendo con los deseos de la familia, como os he comentado al principio, el deseo de la tranquilidad de la familia, que respetan... Que de manera de respetuosa nos informan de que no van a aceptar flores, regalos de condolencias, visitas, ofertas u otros. Y que también dicen que no pidan por hacer entrevistas a los familiares, por respetar precisamente esa... Esa tranquilidad. Y aquí en la parte de abajo es donde nos hablan un poco de esto, del plan de futuro. Bueno, la reunión conmemorativa de la que ya informarán acerca de esto. Y ya. Y que, bueno, que nos agradecen profundamente. Y el apoyo es como siempre. Y esta es la carta al comunicado que nos han publicado en el día de hoy, que, como digo, ya estaba... Ya se sabía de... Ocurrió el día uno, pero... Lo han hecho público hoy. Y... Y se entiende que es un día triste. Bueno, las cuentas oficiales también han hecho lo propio, lógicamente. Tenemos el mismo mensaje de todas las cuentas oficiales. De Dragon Ball Juegos... Bueno, habrá más cuentas oficiales que habrán publicado exactamente el mismo mensaje que tenemos por parte de Dragon Ball Legends, que es exactamente el mismo mensaje que tenemos en el juego, que nos han publicado también. Porque tenemos una noticia en el juego también, aparte del tuit que tenemos aquí, han puesto exactamente lo mismo. En más cuentas seguramente son las que yo sigo, las que tengo puesto el... El aviso. Y el mensaje es el que tenemos en el juego. Que, bueno, por si no lo habéis visto, lo voy a enseñar ya. Ahora abro el juego. Hoy no hay buenos días, solo días, correcto. Y nada, como os he dicho, en Twitter básicamente, me habéis hecho llegar igualmente mensajes muy bonitos en la publicación. Os he puesto una publicación en YouTube también, igual que lo he puesto por Twitter. Pues sí que pienso... Bueno, es realmente un día triste conocer la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama. Se ve una persona que, como pienso, será eterna por todo lo que nos ha regalado y enseñado desde que dio vida a Dragon Ball. Y aquí sí que me he extendido un poco más en la publicación de YouTube. Así como el resto de creaciones y mundos que tanto nos han ilusionado y transmitido. Muchos hemos crecido con su obra. Yo, por lo menos. Desde pequeña he visto precisamente a este niño pequeño con Bulma buscando las bolas de Dragon. Y bueno, pues disfrutándolo durante todos estos años. Hasta el día de hoy. No, no te preocupes. No ofendes. Y bueno, ocupando pues eso, gran parte de nuestros corazones. Y como decía, pues Legends también nos ha hecho... Aparte de lo que han puesto en Twitter, y ya digo que es lo mismo que han puesto en el juego. ¿Vale? Es lo mismo. Es el tuit que han puesto en Twitter, ¿vale? Las publicaciones que han puesto en Twitter es exactamente el mismo mensaje que nos están poniendo en los juegos y tal. Que es este que tenemos aquí. Donde dicen arriba sobre el fallecimiento del maestro Akira Toriyama. Y nos dice, nos gustaría expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Akira Toriyama. La serie Dragon Ball nos ha inspirado, proporcionado muchos momentos de diversión. Tanto a nosotros como a todos sus fans. Y siempre recordaremos todos los logros que alcanzó durante su vida. Y deseamos que descanse en paz. Día de lluvia. Ya, nunca piensas que pasen estas cosas, pero... Bueno. Todos sabemos que esto tiene un inicio y un final. Aunque sea duro. Hoy ha llovido en mi ciudad, concretamente... Justo en mi cara. ¿Sabes? Hoy ha llovido en mi ciudad, concretamente en mi cara. Y bueno. Ha llovido sobremojada. Bueno, pues... Como digo, es un día duro, pero... A ver... Yo soy... Sincera, una de las cosas que nos deja Dragon Ball... Aparte de los valores que... Que tiene para mí... La creación como tal... Es... Aparte, al margen de que sea un anime o una historia de guerreros que luchan y se pegan... El valor de superarse, de luchar, de siempre ir más allá, de... De sacar todo lo máximo de ti. Y yo creo que es por ese camino por el que tenemos que seguir. Y... Y es el que debemos tomar. Esto es lo que nos ha dejado quizá... Un poco... Akira Toriyama. Y es lo que... Vamos a hacer. Y... Pues ya está. Ya... Pues he hecho mis publicaciones. Os he dado mis mensajes. Es una gran pérdida. A mí me duele mucho. Porque como me habéis dicho por aquí... No es alguien que sea un familiar tuyo. Pero... Es alguien que te ha acompañado... De manera indirecta durante toda tu vida. A mí es el mensaje de Toyotaro que me ha hecho llorar. El mensaje de Toyotaro también lo tengo. Sí, lo tengo aquí. Precisamente. El tuit de Toyotaro que dice... Dibujé manga porque quería que Toriyama Sensei me elogiara. Fue todo para mí. Pues como decía... No es una persona que sea familiar nuestra... Pero se siente muy cercano... Porque nos ha acompañado durante toda la vida. Por lo menos a mí. Desde pequeña he visto Dragon Ball. He crecido con... Y aquí sigo. Y por eso somos lo que estamos aquí. Y... Y continuaremos por ello. Y... Hayamos hecho... Hayamos tomado el camino que hayamos tomado en nuestra vida. Yo creo que siempre ha estado ahí Dragon Ball. A los que son fan de Dragon Ball. Mayor o menor medida Dragon Ball siempre ha estado ahí. Y... Y eso es algo que... Que como ya he dicho pues no se borra. No se olvida. Y que va a durar. Para siempre. Eso es algo que ya nos llevamos para siempre. Dragon Ball así como Akira Toriyama. Y sus creaciones pues... Serán eternos. Como ya he dicho esta mañana en Twitter. Así lo pienso. Y por... Y por... Todos los momentos de superación. Y fuerza que... Que nos han enseñado a Dragon Ball. Pues vamos a seguir adelante. Que es lo que... Creo que sería lo más adecuado. Así que... Gracias Akira Toriyama por tanto. Y a seguir. Gracias Akira Toriyama por tanto. Gracias Akira Toriyama por tanto. Gracias Akira Toriyama por tanto.